¿Qué dicen los antiguos acerca del matrimonio de la Santísima Virgen María? La Sagrada Escritura no dice nada del matrimonio de María Santísima, solamente dice que ella estaba comprometida a casarse con un hombre llamado José, que era de la familia del Rey David, y que cuando José se dio cuenta de que ella iba a tener un hijo, como nunca habían vivido juntos, creyó que ella ya se había casado con otro y dispuso a huir, pero luego un ángel le avisó a San José que el hijo que María iba a tener era por un milagro del Espíritu Santo, y entonces él la aceptó en su casa como su esposa, tomado del Evangelio de San Mateo capítulo 1. Pero las tradiciones antiguas narran que deseando varios jóvenes casarse con María, ella pedía a Dios que la iluminara cuál era el más santo de todos, y entonces el bastón que tenía en sus manos José floreció, por eso las estatuas de San José las hacen con un bastón florecido en sus manos, José y María eran de la familia del Rey David, porque Dios prometió a este santo Rey que Jesucristo, el Redentor del mundo, sería de su familia.